El día 18 de abril En San Rafael lo aprendieron con bastante desconfianza Lo bajaron amarrado al pueblo de Salamanca Al llegar a Salamanca se estuvieron un ratito que lo iban a fusilar En la falda del cerrito Ya cuando estaban llegando se empezaron a parar Le decían que se bajara que no iban a fusilar Decían el maquil de Alfaro como él era muy buen gallo Que lo mataran corriendo arriba de su caballo Le tiraron de balazos, no le pudieron pegar Porque se iban comentando al señor del hospital Cuando él iba encarregado Se le cayó su sombrero Lo fueron a fusilar al cerro del noviembre Decían el maquil de Alfaro Muchachos no dijeron nada Se le fueron acercando Dándole de puñalada Ya cuando está en el despido Seguí al sitio de enfado Aquí termina el corrido Del señor Máquil de Alfaro El 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 señor Máquil de Alfaro